Bueno, vamos a cambiar de tema. El domingo es el Día de la Madre, como es habitual, el tercer domingo del mes de octubre. Y entre las fechas fuertes a la hora de la venta están en primer lugar Navidad y en segundo lugar el Día de la Madre. Por eso es que se están preparando los comercios para vender lo que se pueda en un año ciertamente difícil. Bueno, el día sábado los comerciantes han decidido extender su horario para atender también durante la tarde. El comercio ya tiene definido la atención para este tipo de fechas tan importantes como el Día de la Madre. Es la segunda fecha más importante en lo que es facturación para el comercio. La Cámara de Comercio anticipa que habrá extensión en el horario de atención en las jornadas previas al Día de la Madre. El día viernes se va a extender un poco el horario de cierre, que normalmente es entre las 7 y media y 8 de la noche. Seguramente muchos comercios ya han definido y han decidido ampliar un poco y extenderlo un poquito más. El día sábado ya nos han informado que la gran mayoría de los comercios del área central, sobre todo, van a extender el horario más allá de las 4 o 5 de la tarde o hasta en algunos casos hasta donde haya movimiento. El día lunes va a haber una apertura parcial, solamente de comercios. Muchos o algunos nos han mencionado con la intención de abrir, por más que sea fin de semana largo. Así que bueno, un poco ya está dada la dinámica, teniendo en cuenta que la expectativa es muy buena, porque el Día de la Madre tracciona a muchísima gente. Aunque las mayores ventas se realizan los dos días previos, anticipan que habrá un buen resultado porque los precios no subieron demasiado y hay variedad de promociones. Nosotros el día sábado estuvimos haciendo un relevamiento, sobre todo en lo que es el área central, y vemos muchísimo movimiento. Todavía no está dado un resultado ni siquiera parcial en cuanto a lo que va en las ventas. La expectativa siempre es muy buena y es muy alta porque, lo que te decía recién, el Día de la Madre es muy importante para el comercio, por eso también se está trabajando muchísimo en promociones. Hay promociones con tarjetas de crédito, hay promociones en efectivo, el plan de hora 2, el hora 3, el hora 6, todo lo que es zapatería, marroquinería, indumentaria, joyería, digamos, electro, lo que es telefonía, son todos artículos junto a la perfumería que pican en punta a la hora de este tipo de eventos o de efemérides. Lo que se está tratando de trabajar en ese sentido para poder lograr un buen Día de la Madre.